Bienvenidos a esta la segunda clase de lenguaje de señas americanos ASL prácticamente es la segunda clase de introducción ya a partir del 21 de mayo vamos a dar inicio a formar a las clases explicándole más temáticas, más palabras vamos a comenzar a asignar o a firmar, se le puede llamar firmar o asignar cuando hace señas el día de hoy vamos a explicarles un poco acerca del deletreo el deletreo en el lenguaje de señas es muy importante porque hay muchas palabras podemos pensar en un diccionario, en ese diccionario existen 50.000 palabras, 60.000 palabras y de esas aproximadamente 10.000, 15.000 palabras tienen una seña ya específica pero existen otras 40.000 que probablemente no tienen una seña específica por lo tanto vamos a hacer el deletreo les voy a dar algunas claves a la hora de hacer el deletreo siempre las tienes que mantener a la altura del hombro de frente a la persona que te está observando y que te está leyendo la mano vas a hacer este movimiento hoy por cuestión de temática educativa yo voy a intentar ponerla en esta posición para que el fondo de la camisa, el fondo negro pueda, y pueden ustedes observar con mayor facilidad la mano puedes hacerlo a esta altura, puedes hacerlo a esta altura, no hay ningún problema ¿ves? no hay ningún problema, lo importante es que la persona que está leyéndote esté frente a ti ahora básicamente tenemos estas dos posiciones puedes hacerlo aquí, sí, puedes hacerlo aquí también pero lo óptimo es que lo hagas de esta forma entonces cuando tú comienzas a aprender el lenguaje de señas y comienzas a deletreo pasa algo que cuando tú estás haciendo los movimientos tendemos a mover nuestra mano hacia el frente eso es normal a todos nos pasa pero ya una vez tú vas adquiriendo más práctica tu movimiento se hace más estático y se hace por varias razones la práctica muchísimo más rápido entonces esta es la posición con la cual tú puedes hacer el movimiento recomendaciones cuando tú aprendas asignar o hacer señas te recomendamos que practiques frente a un espejo porque esta es mi posición y yo estoy viendo mi mano desde la parte este es mi frente tu frente es este entonces si yo hago esto yo me acostumbro solamente a ver esta parte el problema es que cuando alguien me está leyendo o me está diciendo o me está haciendo alguna seña veo la posición contraria entonces no es que no sepas verla sino que se te hace más difícil por la cuestión visual entonces te recomendamos que lo practiques frente al espejo porque de esa forma tú vas a estar viendo la seña tal cual te la van a hacer aquí voy a explicarles clase a clase diferentes tips o diferentes tópicos que son importantes que los conozcamos a la hora de realizar nuestros movimientos en las manos por ejemplo la letra L la letra L se hace de esta forma pero cuando tú vas a decir L-Y lo que haces es un corrido hacia afuera del centro hacia afuera de esta forma entonces L-Y L L-Y la letra S es esta entonces tú haces esto letra S doble S si tú vas a hacer la letra R es esta y si haces la doble R haces el corrido hacia afuera no se preocupen por el movimiento más adelante vamos a hacer una clase específicamente para hacerla más despacio y más detallada bueno amigos hoy vamos a comenzar con el deletreo y esta clase es especial ya que la semana pasada hicimos un video de introductorio pero solamente con la información de cómo íbamos a hacer nuestra clase ya les comentamos que vamos a comenzar la próxima semana creo que es miércoles 21 de mayo a las 8 de la noche ahí vamos a utilizar todos los elementos imágenes letras señas ahí vamos a comenzar a aprender señas pero hoy es importante porque vamos a comenzar a aprender acerca de el abecedario el alfabeto y las formas de hacer estas este deletreo es importante aprenderlo como les dije anteriormente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales ahí van a aparecer en Facebook en Youtube y en Twitter como Zairjos y en Instagram pueden seguirnos como Zairjos TV ahí los vamos a esperar vamos a intentar les hagamos creo que 50 personas que lo han compartido se los agradecemos inmensamente porque esto lo hacemos con mucho esfuerzo con mucho cariño requiere de mucho tiempo para preparar las clases pero para nosotros es un honor que ustedes nos acompañen y que compartan porque al final este es un beneficio que alguna familia puede recibir y que las personas con discapacidad auditiva lo van a agradecer muchísimo porque creo que estamos en un proceso de evolución y donde la inclusión social debe ser parte prioritaria en la vida de cada uno de nosotros esta clase es especial porque voy a intentar deletrear los nombres de las personas que de una u otra forma nos ayudaron y se firmaron el tiempo y la paciencia de compartirlo porque gracias a ellos hemos logrado avanzar un poco en este proceso de divulgación del sistema de lenguaje de señas no sé si lo lograré tener a todos porque hice una lista previa no sé si hay más voy a revisar y si los que aún no están incluidos la próxima semana los vamos a incluir porque creo que que merecen nuestra admiración y nuestro respeto porque no cualquier persona se toma el tiempo de hacerlo y de compartir este tipo de videos ya que contienen una característica educativa de inclusión y creo que todos merecemos la oportunidad de que en sus redes puede ser que exista una persona que sí tenga interés en aprender así que vamos a comenzar ahora listos porque su nombre puede aparecer y lo vamos a letrear esperamos que que lo aprendan y estemos pendientes de la siguiente clase que sea p a b l o p a l c a c e r e s p a l c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a E, Z, Julián Meléndez, M, I, G, U, E, L, Miguel, V, E, N, A, V, I, D, E, S, Miguel Benavides, L, I, N, V, A, Linda, G, O, M, E, Z, Linda, Gómez, A, L, F, R, E, D, O, Alfredo, R, O, D, R, I, G, U, E, Z, Alfredo Rodríguez, J, E, S, I, C, A, Jessica, G, U, I, W, L, E, N, Jessica Guillén, F, R, A, N, Fran, R, U, Fran, Brú, hasta España, Fran Cruz, saludos. S, I, L, V, I, A, Silvia, N, O, L, A, S, C, O, Silvia, F, R, A, K, K, L, I, N, Franklin, A, L, V, V, A, N, A, Franklin, A, Franklin, Aldana, E, S, P, R, A, N, Z, A, Esperanza, R, I, V, A, A, S, Esperanza, Rías, A, L, O, N, S, O, Alonso, R, I, V, E, R, A, A, Alonso, Rivera, L, E, I, D, E, N, C, A, C, E, R, E, S, Leyten, Cáceres, Leyten, Cáceres, Leyten, Cáceres, M, I, G, U, E, L, Miguel, Miguel, H, E, R, N, A, N, D, E, Z, Miguel Hernández, D, E, L, M, I, Griega, P, O, R, T, I, D, L, O, J, O, S, E, L, U, I, S, José Luis, R, A, N, 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 J, R, A, N, Y, D, I, S, E, R, A, N, O, O, Deni, Serrano, F, R, A, N, C, I, S, C, O, Francisco, A, Y, A, L, A, S, I, L, V, A, A, allá la silba, Francisco, allá la silba, M, A, R, C, E, L, A, Marcela, H, E, R, N, A, N, V, E, Z, Marcela Hernández, H, U, G, O, Hugo, R, O, D, R, I, G, U, E, Z, Rodríguez, Hugo Rodríguez, I, V, E, W, E, E, I, B, O, R, T, I, Z, Ortiz, Ivette Ortiz, A, L, V, O, Aldo, V, E, N, I, T, E, Z, Benítez, Aldo, Benítez, Dolores, E, A, G, I, M, O, E, E, Z, G, C, López, G, I, I, doble S, E, doble L, E, Y, Z, G, López, J. O. R. G. E. Jorge. V. E. L. T. R. A. N. Jorge Beltrán. Y. A. V. I. R. A. Yadira. C. A. S. T. I. L. O. Castillo. Yadira Castillo. H. E. C. T. O. R. Héctor. S. A. L. A. Z. A. R. Héctor Salazar. El tigre. Mi amigo. M. A. R. C. E. L. A. Marcela. A. G. U. I. L. A. R. Marcela Aguilar. Román Paniagua. Román Paniagua. Román Paniagua. Román Paniagua. J. A. Q. U. E. L. I. N. E. Jacqueline. R. A. U. L. S. Jacqueline Ravos. Román Paniagua. T. O. N. I. Y. Tony. M, E, N, V, E, Z, Tony Méndez. E, L, V, A, Elba. S, A, N, T, O, S. Elba, Santos. A, L, F, O, N, S, O. Alfonso. A, V, I, L, E, S. Alfonso Avilés. Mr. Teacher. E, L, I, N, A. Elina. A, Eli, V, A, N, E, Z. Elena Albanés. Elena Albanés. R, O, V, E, R, T, O. Roberto. A, V, A, R, C, A. Roberto Abarca. N, A, R, I, T, Z, A. Maritza. Espinosa. E, S, P, I, N, O, Z, A. Maritza Espinosa. J, E, H, U. G, U. H, U, E, Z, O. G, U, Hueso. S, E, R, G, I, O. Sergio. Sergio. F, L, O, R, E, S. Flores. Sergio Flores. J, O, H, A, N, doble N, A. Joana. C, O, R, T, E, Z. Joana Cortés. L, I, Z, E, E, V, E, L, Y, N. L, Liz Evelyn. V, O, N, I, L, doble L, A. Liz Evelyn. Bonilla. V, E, S, I, R, E, doble E, P, O, R, T, I, doble L, O. Deciré por ti. R, O, X, A, N, A, Roxana. N, A, Y, E, L, Y. Roxana Mayer. Otro aspecto importante para hacer los movimientos es cuál vas a utilizar, la derecha o la izquierda. No importa, puedes utilizar tu mano dominante. Puede ser la mano izquierda, puede ser la mano derecha. El movimiento va a significar lo mismo. No tiene ningún inconveniente. Siempre procura hacerlo con la mano que tú tengas mayor facilidad. No te preocupes. Poco a poco vas a aprender a hablar y hacer las señas. Es un proceso de tiempo, es un proceso de práctica, es un proceso de aprendizaje que tienes que llevarlo paso a paso. Y no te frustres, en algún momento no te salen las señas. Cuesta, cuesta muchísimo conectar la mente con la visión y con el movimiento de manos. No es fácil, pero se puede aprender si tú logras de alguna forma practicar y llevar el proceso adecuado. Vamos a tratar en estas clases de irlas explicando, de irles dando métodos o técnicas para que el aprendizaje sea más rápido. Pero de todas formas, solo te motivamos a que lo practiques, a que no desistas en las clases. Y de a poco a poco, poco a poco vas a ir tomando un ritmo diferente. Te agradecemos por compartir con nosotros en tus redes sociales. Nuestras redes van a aparecer acá y vamos a pedirte que de alguna forma puedas compartirlo. Ya que podría llegar a ser de mucha ayuda o de mucha bendición a otras personas que tal vez en algún momento tengan necesidad o algunas personas que quieran aprenderlo. Porque el aprendizaje de señas es importante para la inclusión social. Porque también ellos tienen derechos y también tienen la oportunidad de que tú a través de ciertos conceptos o algunos criterios de conocimiento les puedas dar esa oportunidad de comunicarse contigo. Algo tan vital para todos, pero que en nuestras sociedades se hace muy poco esfuerzo para que ellos también tengan los mismos derechos que nosotros tenemos. Así que ellos hacen su esfuerzo por vivir en nuestra sociedad, aprenden e intentan hacer todo lo posible. Pero nosotros los oyentes somos un poco descuidados en esa parte, es normal. Pero el motivo de estos videos es para crear cierta conciencia de que se crea una cultura diferente y de aprendizaje para que ellos puedan tener estas oportunidades. Bueno amigos, solo los invitamos para que no se pierdan el próximo miércoles en la siguiente clase. Vamos a aprender un poco en cuanto a lenguaje de señas, vamos a aplicar un poco de gramática y esperamos que logren practicar un poco. No se preocupen si no lo aprenden, requiere tiempo, requiere paciencia, pero en algún momento van a despegar. No se olviden compartir el video en sus redes sociales, aquí vamos a estar poniendo las piñetas de nuestras redes. Facebook, Youtube, Twitter como Zairjos, Z-A-I-R-J-O-S y en Instagram como Zairjos TV. Esperamos que nos acompañen el siguiente miércoles, no se olviden, miércoles 21 de mayo, 8 pm. Así que los esperamos y gracias por haber estado con nosotros. Vamos a aprender juntos. Bye.